Jorge Fosati está próximo a dar a los jugadores convocados para los amistosos de la selección peruana. Pedro García y la prensa peruana dieron su palpito y lanzaron fuertes críticas. Bienvenidos a un contenido más del canal, Gol Viral te presenta las mejores novedades del mundo futbolero. Tras la salida de Juan Reynoso, la selección peruana comienza una nueva era al mando de Jorge Fosati en la dirección técnica. El equipo de todos jugará sus primeros partidos en el mes de marzo por la fecha FIFA del 2024. Como parte de esta jornada doble de amistosos, la bicolor se medirá primero ante Nicaragua y luego frente a República Dominicana. Estos encuentros servirán como una preparación para lo que serán la Copa América 2024 en junio y el reinicio de las eliminatorias sudamericanas 2026 en septiembre. La expectativa para estos encuentros es relativamente alta por la imagen que dejó el equipo peruano en sus últimos cotejos de las eliminatorias 2026 y también por la actualidad que atraviesan varios futbolistas que son convocados. Precisamente sobre el presente de los jugadores, el comentarista deportivo Pedro García se refirió al tema. ¿Qué dijo Pedro García sobre los amistosos de la selección peruana en marzo? El comunicador empezó su discurso y señaló que confía en lo que puede hacer Jorge Fosati ya que tiene una vasta trayectoria. El comentarista de Movistar Deportes aseguró que a la bicolor puede tener sacar buenos resultados si los deportistas nacionales llegan óptimos a la convocatoria y precisó que muchos de ellos no atraviesan un buen momento desde hace un tiempo. Yo, como cualquiera, confío en Jorge Fosati. En lo que su sabiduría le puede dar a la selección peruana, confío en su aplomo. Es un técnico aplomado, miren la espalda que tiene. Nos irá bien en la medida en la que los jugadores lleguen bien, porque la individualidad en la actualidad de muchos jugadores en el último tiempo no ha sido buena, dijo en la última edición del programa Al Ángulo. En esa línea, sobre el presente futbolístico de los convocados, García manifestó que Jorge Fosati no es mago y podrá aprovechar lo mejor de cada uno de sus dirigidos en la medida en que ellos se encuentren en óptimas condiciones. Fosati no es mago, es técnico de fútbol. Si ellos vienen bien, podrá tomar lo mejor de cada uno y podrá armar algo interesante, pero para que eso pase los que vienen de afuera y los de acá tienen que estar bien. En el último tiempo, los futbolistas no han estado tan bien. Yo le hago foco al momento. Alguno puede estar en una curva medio distinta, difícil, pero tiene que haber una curva ascendente en el nivel de todos para que podamos mejorar, acotó. ¿Cuándo Jorge Fosati dará la lista de convocados de la selección peruana? De acuerdo con el comentarista Diego Revagliati, este lunes 11 de marzo, el DT Jorge Fosati brindará su primera lista de jugadores para los amistosos de este mes. Revagliati precisó que el exentrenador de universitario dará una lista completa con futbolistas del torneo peruano y del extranjero. ¿Cuándo serán los amistosos de la selección peruana en este mes de marzo? El encuentro ante Nicaragua está programado para el 22 de marzo. En Matute y el amistoso ante República Dominicana se jugará el 26 del mismo mes. En el Monumental, ambos cotejos se disputarán a las 8.00 pm hora peruana. El debut de Paulo Guerrero en el fútbol peruano se vio opacado por las polémicas durante el empate entre César Vallejo y Cusco FC, correspondiente a la fecha 6 del torneo apertura de la Liga 1. Al finalizar el cotejo en el Estadio Manciche, el histórico goleador de la selección peruana y Richard Acuña se mostraron ofuscados con lo acontecido. Incluso, el directivo expresó unas fuertes palabras contra Agustín Lozano. El presidente del conjunto poeta culpó al mandamás de la Federación Peruana de Fútbol de designar árbitros con poca experiencia para los cotejos del elenco norteño. Richard Acuña arremete contra Agustín Lozano. Richard Acuña reparó en su deseo de postular al sillón de la FPF y consideró que existe temor en Agustín Lozano ante dicho escenario. Obviamente nos molesta que en este tipo de partidos, la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF, por eso nos manda a esos árbitros, mencionó en declaraciones recogidas por N60 Noticias. Por otra parte, el dirigente criticó el horario que eligió la organización del torneo para el partido de Vallejo frente a Alianza Atlético en Suyana. Yo lo llamé a Agustín hace dos días para preguntarle por qué nos programan a la 1 de la tarde contra Alianza Atlético en Suyana. Ya van tres días que no me contesta, indicó. Se le ha mandado carta, perdonen que pregunte así en medio de él, pero ¿se le ha mandado carta a Renato o no? Sí, sí. ¿También? Sí, sí. Ok. Sí, yo creo que a Reina, que también el otro día no jugó por estar lesionado, va a tratar de traer a todos, aunque sea para conocerlos, para darles la mano y verlos cara a cara. Después se comprometerá con los clubes, probablemente a que no jueguen los que vienen lesionados y todo eso, pero necesita... No, lo dio por la situación del Celta también. Necesita tener un primer contacto con ellos. Y esta conferencia, a diferencia de las que daba Garek y las que daba Reynoso que eran al mediodía, Fossati maneja otros horarios, ya sabemos que le gusta más la actividad por la tarde, así que es muy probable que la conferencia sea en la tarde. Son como los horarios acá de un amigo de la Tupac, ¿no? No me confirmaron, me dijo que estaban entre dos horarios, pero que lo más probable era que fuera en la tarde, sí. Lo más probable en la tarde. Confío en Fossati, en lo que su sabiduría le puede dar la selección, su aplomo, es un técnico aplomado, se da miedo a la espalda que tiene, pero igual nos irá bien en la medida que los jugadores vienen bien, porque la individualidad, la actualidad de muchos jugadores en el último tiempo no ha sido buena, ¿no? Entonces, Fossati no es mago, es técnico de fútbol. Si ellos vienen bien, Fossati podrá tomar lo mejor de cada uno de los que vienen bien y puede armar algo interesante, ¿no? Pero para que eso pase, los que vienen de afuera y los de acá tienen que estar bien. Y en el último tiempo no han estado tan bien. Eso es lo que... Yo le hago foco justamente al momento, porque, claro, alguno puede estar en una curva medio distinta, difícil, pero tiene que haber una curva ascendente en el nivel de todos para que podamos mejorar. De acuerdo con eso, pero también es cierto que una de las cosas que pasaba en los buenos momentos de la selección es que los jugadores que no estaban en un gran momento, el equipo los cobijaba, los protegía y o disimulaba su mal momento o le sacaba lo mejor de cada uno, ¿no? Eso es cuando hay dinámicas positivas y hay dinámicas de buena energía alrededor de los equipos, ¿no? Creo que eso es algo de lo que se tiene que recuperar. Creo que la selección en los últimos tiempos no estaba logrando eso. Al que venía mal se le notaba mucho y al que venía bien lo jalaba un poco para abajo, el rendimiento del equipo, la confusión del equipo. Creo que hay muchos discursos que vuelven a tener un tono de armonía, de buena onda alrededor de lo que pasa en la selección. Es una sensación, de repente estoy equivocado y los resultados me lo demuestran. Pero empiezo a sentir en las declaraciones de los jugadores una buena sensación alrededor de volver a la selección. Sí, sí, sí. Es arriesgado lo que estoy diciendo porque es absolutamente una intuición en base al fin de conocerlos. Sí, es un jugador que claramente está mucho mejor y mucho mejor que en las últimas temporadas, que es Tapia. Pero ojalá que llegue, ¿no? Porque va a estar con los justitos. Yo diría que, o sea, yo quiero que llegue, pero creo que llegue bien. Yo diría, por lo que he leído, entiendo que no llegaría, pero... Ahora, yo, para mí el tema, yo creo que las circunstancias han cambiado, ¿no? Son otras distintas, los años han pasado, algunos ya no son tan jóvenes, algunos son un poquito mayores. Y, en ese sentido, creo que ahora ya no van... Yo me atrevería a decir que ya no vamos a tener, quizás, o no nos vamos a poder, quizás, apoyar tanto en la calidad individual, ¿no? Que antes, obviamente, destacaba, ¿no? Por ejemplo, no sé, hace un momento hablé de Christian Cuevas. Es un ejemplo grandísimo, ¿no? Cuevas no ha vuelto a tener, hasta este momento, bueno, ahora está pendiente de su operación, ha vuelto a tener el mismo nivel. Entonces, alguien como él no nos podría, de alguna manera, hasta que recupere su nivel, salvar en algún partido. Lo mismo, quizás, para Flores, o lo mismo para un Carrillo. Entonces, ahora creo que nosotros vamos a depender más de lo que haga el equipo como colectivo. Y para eso, a mí me parece fundamental, tiene que haber cohesión. Una pregunta. Cohesión. Si no hay cohesión, si no hay... yo no veo una idea de juego, la podemos pasar mal. O sea, abrir el argumento, que es importante, a lo siguiente. Al contexto. O sea, Fossati agarra un equipo desmoralizado, pero con buenos jugadores, versus el resto de planteles. O sea, agarra la U, no agarra un equipo menor. Agarra la U con la riqueza que la U tenía individualmente, versus otros planteles, y lo hace andar. En el caso de Perú, agarra un equipo desmoralizado, otra vez, pero nuestras individualidades, versus las otras, de otros países, no tienen la misma... Pero esa es una buena discusión. Pero esa es una buena discusión también. Pero ahí volvemos... Versus otros países... Probablemente, Fossati ha hecho el mismo análisis que tú, y ha dicho, por eso los dos primeros partidos los quiero ganables. Y en la medida que vayamos ganando, vamos a encontrarnos funcionamiento, vamos a encontrarnos confianza, y vamos recuperando... En la aceptación de que los nuestros, hoy día, versus los otros países, estamos de desventaja individual, digamos. Y bueno mis amigos, ustedes que opinan sobre lo dicho por Richard Acuña y el análisis de Pedro García sobre Jorge Fossati, déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios, nos vemos en la próxima...